caminamos para abajo llegamos a los encuentros buscábamos la pitaya pero no podemos desconocer que el trayecto además de que fue largo nos divertimos mucho porque había posa por todo lado y bañar era nuestra misión después de 45 minutos o casi una hora hemos llegado a la pitaya el agua está un poco sucia porque anoche llovió pero no fue impedimento para tirarnos a esta gran posa por cierto muy profunda y grande y claro llegó la oportunidad de los sagrados alimentos a comer quesillos con tortillas y un fresquito creo que nos lo merecíamos porque caminamos montón lo más interesante es que le llaman la pitaya pero son pocas pitayas las que se encuentran en este lugar por cierto hermoso vean cuánta naturaleza a su alrededor que adornan esta bonita zona escondida entre árboles los ríos las cuencas cuidemos los bosques ya no hay que quemar salvemos la tierra cuidemos el aire los ríos las cuencas cuidemos los bosques ya no hay que quemar pobres pajaritos que aleiran el campo cada día se pierden los matan se queman pitaya pues es un balneario que está ubicado en un lugar que leen san francisco creo que nosotros pues no habíamos ido es primer vez pero sí ya entendimos que es buen balneario para ir a bañar para que la juventud pues vaya a bañar vaya vaya a darse pues un chapuzón el balneario la pitaya es una cosa que es muy muy grande y es honda es muy bonito pues ya que la picota tiene lugares muy bellos pues entonces yo los invito pues para que vengan a conocer los lugares que tiene la picota por seguridad y de los humanos mejor nos sigamos estamos expuestos y amenazados es de lamentar salvemos la tierra cuidemos el aire los ríos las cuencas cuidemos los bosques ya no hay que quemar salvemos la tierra cuidemos el aire los ríos las cuencas cuidemos los bosques ya no hay que quemar los ríos las cuencas cuidemos el aire los ríos las cuencas cuidemos el aire